Se acerca la partida y yo me debo marchar Esto ha sido un descanso para mi eterna peregrina Me llevo la esperanza de poder regresar Me llevo tus recuerdos que nunca, nunca se borrarán Bésame, negra santa, como sabes besar Tú sabes que me encanta tu manera de amar Bésame, pues, quién sabe si no vuelva jamás Quién sabe si el destino de entre tus brazos me arrancará Música Bésame, negra santa, como sabes besar Tú sabes que me encanta tu manera de amar Bésame, pues, quién sabe si no vuelva jamás Quién sabe si el destino de entre tus brazos me arrancará Música Música